¿Qué es? No me voy a bailar. Clau. Clau, ya es hora de que nos vayamos a trabajar. No voy a ir al trabajo. Diles que estoy enferma. Está bien, yo les digo, pero dime en qué puedo ayudar para que te sientas mejor. En nada. No es algo físico. O sea, es la cruda, pero la cruda moral es la que más se siente, ¿tú sabes? Sí, claro que lo sé. Seguramente en la tarde ya me sentiré bien. Y para que así sea y porque ya me había imaginado que venías cruda, te dejé unos chilaquiles bien picocitos sobre la estufa para que te la cures. Muchas gracias. Bueno, nos vemos al rato. Amiga, ¿no te has levantado en todo el día? ¿Ni siquiera para comer? No tengo hambre. Clau, ¿qué pasó en el reventón al que fuiste? Nada, ¿por qué me lo preguntas? Porque estás así como deprimida desde que llegaste hoy en la mañana. Cuando te fuiste al antro estabas bien. No me pasa nada, te lo juro. Está bien, no te insisto. Cuando tú me quieras platicar, entonces será. Por cierto, ¿y quién es Manuel? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué me preguntas por Manuel? Porque te llegó a la oficina un arreglo floral de su parte. Lo traje, lo dejé ahí en la mesa. Oye, Clau. Será nuestro secreto, Manuel. No te pongas así, amiga. Mira, yo entiendo que ayer tuviste una aventurilla con alguien que seguramente estaba muy guapo. ¡Déjame en paz! Será nuestro secreto, Manuel. ¿Manuel? ¿De dónde salió ese Manuel? Soy Manuel Soto, superamigo de Iris Cortés. Incluso hasta hace poco hablé con una amiga en común, Fátima Leóvano. ¿Te acuerdas? Tengo que ver el perfil de esa Fátima Leóvano. No. ¿No puede ser? Y ahora tengo una lista de amigos. ¿Me ahorro? No, ahora mismo la busco hasta encontrarla. No, no puede ser que haya desaparecido de la red social. Bueno, no hay que andar con rodeos. Voy a buscar el perfil de Manuel Soto. ¿Tampoco hay perfil de Manuel Soto? ¿Iris? ¿Cómo estás? Habla Claudia Solís. Ay, no, bueno. Qué sorpresa. ¿Hace cuánto que no sé nada de vos? ¿No lo puedo creer? Sí, perdóname, Iris. Fíjate que estoy tratando de encontrar a Fátima Leóvano. Tu amiga, la que me presentaste, ¿te acuerdas? La que tiene una agencia de modelos. Fátima Leóvano. Pero yo no conozco a ninguna Fátima Leóvano. Aparte, si tuviera una agencia de modelos, obviamente yo la conocería si yo soy modelo. No entiendo. ¿Y a Manuel Soto? ¿Lo conoces? ¿Te suena? No, no conozco a ningún Manuel Soto. Claro, vos estás bien. Te pasa algo, hay algo que me quieras contar. No entiendo. No, no, nada, Iris, no. Oye, perdóname, pero tengo que colgar. Me comunico contigo después. Hasta luego. Soy Manuel Soto, superamigo de Iris Cortés. Incluso hasta hace poco hablé con una amiga en común, Fátima Leóvano. Disfruta. Es él. Fátima Leóvano y Manuel Soto son la misma persona. Y yo lo dije entrar a mi página social. ¿Pero qué me hizo? ¿Qué? Disfruta. Es inútil. No puedo seguir aquí porque voy a terminar volviéndome loca. Mamá, soy yo, Claudia. Hija, ¿estás bien? Mi amor, es muy noche. Sí, estoy bien, ma. ¿Qué pasa, hija? ¿De dónde me llamas? No pasa nada, mamá. Estoy en mi depa. Te llamo solo porque te quiero preguntar si me puedo ir a dormir contigo a tu casa. Por favor. Por supuesto que no me molesta que estés aquí, pero me llama la atención y pienso que es porque te pasa algo. No sé, papá. No sé si es cierto lo que me pasa. ¿Cómo que no sabes? Pues no. Simplemente tengo una profunda tristeza y un cierto temor. ¿Temor a qué o a quién? No sé, papá. De verdad no lo sé. No te apures, mi amor. Ya me dijo tu mamá que quieres pasar una temporada con nosotros y nosotros felices. Me da gusto que recuerdes que esta siempre será tu casa y yo tu fiel mosquetero que siempre va a vencer al coco y a las sombras para que mi princesa duerma tranquila. Gracias, papá. Bueno, desayuna. ¿Vas a ir a trabajar? Eh, no voy a reportarme enferma como ayer. ¿Entonces ayer tampoco fuiste a trabajar? Pues más vale que vayas buscando un buen justificante porque en todos los trabajos después de la tercera falta te corren si no hay justificante. Sí, no te preocupes, papá. Te amo, hija. Y yo a ti. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no logro recordar lo que ocurrió? Disfruta. ¡No! ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Estás bien? ¿Estás bien, mi amor? La misma imagen, mamá. La misma imagen. Todas las noches antes de dormir. Y eso hace que no pueda dormir. ¿De qué o de quién se trata esa imagen? No lo sé, papá. No logro reconocerlo. Es alguien que no conozco. Pero ¿por qué le tienes miedo? ¿Qué fue lo que te hizo? No sé qué fue lo que me hizo, mamá. No lo sé, no sé nada. No recuerdo nada. Lo único que hice es que me muero de miedo. ¡Tengo mucho miedo! No tengas miedo, mi amor. No tengas miedo. Estás con nosotros, que somos tus papás, y vamos a ayudarte. Ya, ya, mija, tranquila. Vamos a buscar un psicólogo para que te ayude a aclarar tu mente. Y puedas salir de la imagen siniestra que te está atormentando, ¿sí? Pero tú tranquila. Lo único que recuerdo vagamente fue cuando ese tipo se acercó a mí en el antro. Lo demás no logro recordarlo porque había bebido mucho. Son las consecuencias del abuso en el alcohol que te deja completamente indefensa, Mercedes, la gente que quiere hacerte daño. ¿Por qué no le preguntas a una amiga con la que estabas esa noche? Porque amigas, amigas no somos. Simplemente me quedaba de ver con ellas ahí en el antro. Ni siquiera tengo sus teléfonos, ni siquiera somos amigas en las redes sociales. Solo somos amigas de copa. ¿Y tienes alguna idea de lo que pudo haber pasado? Supongo que... Supongo que me violó. Aunque no logro recordarlo muy bien, solo viene a mí su imagen borrosa y su voz distorsionada. Caí en una trampa que ahora ni siquiera me deja dormir. No te preocupes, Claudia. Juntas vamos a descubrir qué fue lo que pasó. Aclarar tu mente para tener la certeza de lo que fuiste víctima. Por lo pronto te voy a recetar algo para que puedas dormir. Por favor, virgencita, ayúdame a recordar qué fue lo que me pasó. Ayúdame a saber por qué tengo estos ataques de pánico y reflexivos, virgen de Guadalupe. Para que ya no viva más en una trampa siniestra. Marta, mi amor, ya llegamos del consultorio. Tranquila, hija. Ya diste el primer paso y pronto vas a salir de esto. Nosotros estamos contigo. ¿Y esa rosa? Está muy bonita. No lo sé. Pero hay que ponerla en un florero para que no se seque. Manuel me eliminó de la lista de amigos del perfil falso que seguramente tiene como Fátima al Iván. Tengo que buscar algo que me ayude a encontrar una pista. Cuídense de un tipo que se está haciendo pasar por una chava porque se engancha a mujeres con el cuento que tiene una agencia de modelos y que las puede meter al mundo de las pasarelas. No, este del que les digo se llama Mauricio. Mauricio. Y la chava por la que se hace pasar es con el nombre de Fátima Alieva, ¿no? Sí, así es como se hizo llamar Fátima Alieva, ¿no? Hay que cuidarse de alguien que te contacte con ese nombre porque Fátima y el tipo son la misma persona y es un violador. Agente Linares, quiero saber si mi computadora fue hackeada. Si entraron y se robaron toda la información. Es muy fácil saberlo. Vamos a ver. A esas fotografías las tomamos en la despedida de Iris antes de que se fuera a Argentina. Estas fotografías le dieron la idea de la amiga en comuna a Manuel para inventar que también conocía a Iris. Como vio que se iba a Argentina, estaba seguro que era difícil que te comunicaras con ella para validar si en efecto también era amiga de la tal Fátima por la que él se hizo pasar para llegar a ti. Nunca imaginé que una fotografía fuera tan peligrosa. Cada cosa que subes a internet, cada comentario, cada fotografía que compartes es información de tu persona. Los acontecimientos de tu vida que él usó para que creyeras en sus mentiras. Este delincuente ya lleva varias víctimas. O sea que ya lo tienen identificado porque yo no logro recordarlo con claridad para decirles cómo es físicamente. No, Claudia. Físicamente seguimos sin saber cómo es. Es tanto el miedo que infunden sus víctimas y a todas las violentas estando tomadas que es difícil que recuerden con claridad el evento traumático. Pero sabemos de él porque usa el mismo modus operandi con todas sus víctimas. Sabemos que se trata de él porque todas coinciden con un mismo nombre. Fátima Liévano. ¿Quieres levantar una denuncia en contra de este delincuente? Sí. Después de platicar con la psicóloga y ahora con la gente de Linares, ya no me queda duda de que... de que me violaron. Sé que es terrible por lo que estás pasando, mi amor, pero piensa que ese infeliz no se va a quedar sin castigo. Hiciste muy bien en denunciar, mi amor. Fuiste muy valiente. Es la única manera que tenemos de acabar con la gente que nos hace daño, denunciándola. Va a estar muy difícil, pa. Así ni siquiera puedo recordar un rostro. No pierdas la esperanza, hija. La policía ya está haciendo su trabajo. Tú tienes que retomar tu vida. Seguir adelante. Tienes que volver a la escuela. A tu trabajo, a tu departamento. A seguir viviendo, hija. A pesar de la tragedia por la que estás pasando. Porque la vida sigue. Y es la misma vida la que nos ayuda a pasar los tragos amargos. Muchas gracias, papá. Gracias, ma. Y perdónenme por no medirme en mi manera de beber. Tal vez si lo hubiera hecho nada de esto estuviera pasando. Está bien que te des cuenta de que hay que ser responsables con el consumo del alcohol. Pero tampoco te culpes porque alguien tuvo intenciones de lastimarte. Jamás te vamos a dejar sola. Juntos saldremos adelante. No, no, ya, ándale, ándale, Clau. Por favor, salgamos a festejar que me ascendieron en el trabajo. No seas así. De verdad, no estoy de un buen artemisa. Hace dos meses que regresaste al depo y no has querido ni salir por una cerveza. Es que no puedo pensar en otra cosa que no sea ese desgraciado que me violó. Me ha podido recordar su rostro. Y, bueno, la psicóloga dice que mi mente sigue bloqueada ante el trauma que me genera recordar ese evento. Pues, más te vas a bloquear si estás pensando en lo mismo. Más a mi favor que vengas conmigo, pues, para que te despejes, para que le dé aire a tu mente. Prometo que solo serán dos cervezas y ya. Está bien, vamos. Pero no vamos un ratito, ¿eh? Lo juro, un ratito. Lo prometo. Bueno, acompáñame a que me cambie. Vamos, a que te caes reclento. Mira, verás que un poco de música y fiesta te van a distraer. Mira, vamos a sentarnos hasta allá. Hay lugares. Disfruta. Ay, ¿qué pasa? Te quedaste como estatua. Claudia. Claudia, ¿qué tienes? Manuel, el tipo que me violó. Manuel está ahí. ¿Qué vamos a hacer? Retos de misa. Tengo que hacer lo correcto. Agente Linares. Soy Claudia Solís. El tipo que me violó está en un antro. ¿Saben qué? Lo voy a llevar allá afuera, que tome un poco de aire. No se preocupen. Agente Linares. ¡Es él! ¡Cárrenselo! Manuel Soto, estás detenido por presunta responsabilidad del delito de violación. ¡Suélteme! Yo solo trataba de ayudar. En la delegación tendrás mucho tiempo para dar tu declaración. ¡Llévenselo! ¡Se le vuelve! Un momento incómodo, hija. Pero ahora que pudiste recordar y declarar lo que te hizo ese desgraciado, es que todo el peso de la ley iba a caer sobre de él. Agente Linares nos dijo muy segura que por lo menos le van a caer 15 años de cárcel al sujeto ese. Ese delincuente se aprovechaba de que las muchachas ya estaban muy tomadas y no se fijaban en que les echaba una droga en las perlas negras que él mismo les invitaba para que después no pudieran recordarlo. ¡Desgraciado! Se merece no salir nunca de la cárcel por el daño que le hizo a mi amiga. Eso no lo remedia con nada. Sí, Artemisa. Lo que me pasó es algo que no voy a poder olvidar nunca. Pero volver a verlo, el impacto que me causó fue lo que me aclaró esa imagen siniestra que me estaba atormentando. Y ahora que recuerdo con certeza lo que viví, ahora soy más fuerte. Claro que sí, hija. Se necesita de mucho valor para señalar a tu agresor como tú lo hiciste. Soy más fuerte gracias a la ayuda de la psicóloga. Al apoyo de Artemisa, mi mejor amiga. Y sobre todo, el amor de mis padres. Gracias a todos es que yo pude salir del dolor, de la incertidumbre de no saber qué fue lo que me pasó después de que me drogaron. Gracias a todos ustedes logré salir de una trampa siniestra. Gracias a todos.